Hola, ¿qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una entrega más de este mi canal en YouTube. Yo soy tu doblemente amigo Tony Dandrades, hoy con una exclusiva que toda la República Dominicana está esperando. Estaremos hablando con David Jiménez. Ya ustedes saben todo lo que ha ocurrido con él, pero antes quiero recordarles que es muy importante que se suscriban, activen la campanita y compartan los videos de este mi canal. Vamos a hacer una retrospectiva de los hechos, ¿no? Bueno, el pasado fin de semana se dio a conocer en diferentes medios digitales esta noticia que corrió como pólvora en la República Dominicana. El empresario David Jesús Jiménez o David Cobrate fue deportado a Estados Unidos por falsificación de visas y lavado. El empresario artístico fue sentenciado por fraude internacional de visa para comerciantes chinos y blanqueo de capitales. También se dijo que David Jesús Jiménez fue deportado de República Dominicana el pasado sábado hacia los Estados Unidos por una condena que pesa en su contra. David Jesús Jiménez también se dijo que fue entregado por las autoridades dominicanas a los alguaciles de Estados Unidos. Pero aquí viene lo interesante de este caso. Ese señor David Jesús Jiménez está preso en una cárcel federal en los Estados Unidos desde el año 2020. Y está supuesto a salir de esa prisión en dos años aproximadamente. El David Jiménez que voy a entrevistar no es el acusado o el señalado por esos cargos de una estafa de visas. Aquí yo tengo los documentos de David Fernando Jiménez a quien voy a invitar ahora mismo que entre en esta entrevista exclusiva y de inmediato David te doy las gracias por esta comunicación. Es increíble, ¿no? Cómo hubo la confusión, aunque cabe mencionarte que sí, tú fuiste detenido en la República Dominicana según lo que se comenta y lo que se ha dicho. Y te encuentras en el estado de la Florida en unas condiciones que vamos a comentar más adelante. Bienvenido. Gracias, Tony, por la invitación y por acudir a nuestra solicitud ayer cuando te llamé hasta tú mismo. Esta mañana te llamé y te dije, pusiste el nombre mal. Tengo varios días fuera de las redes y realmente sé que hay una situación en Dominicana con este asunto de la confusión del nombre. Sí, a mí me costó, de hecho, conseguir tu récord. Hay muchos con tu nombre muy común, ¿no? Por aquí lo tengo. Aquí está toda la verdad. Aquí está por qué fuiste detenido, por qué estás ahora mismo en unas condiciones muy especiales, en la casa donde te encuentras, aquí en la Florida. Aquí está todo. Cuéntame qué pasó en Santo Domingo cuando fuiste detenido, lo que se ha dicho, en un centro comercial. Luego te llevaron al aeropuerto, te entregaron unos Marshalls a Guasiles de Estados Unidos y llegaste aquí a la Florida. Cuéntame si esa versión es cierta. Yo no fui detenido en ningún centro comercial. Obviamente hubiésemos tenido imágenes. No tuve ningún tipo de... No fue algo que me obligaron a hacer, algo que yo quería hacer hace muchos años. O sea, tú te montaste en una línea comercial y llegaste a la Florida y te entregaste. Bueno, para poder ver el juez de manera inmediata, el lunes en la mañana vi el juez y en una hora, hora y media se aclaró todo. O sea, tú saliendo del avión, ¿te esperaban a Guasiles ahí afuera o las autoridades te esperaban? Sí, fui conducido. Fui conducido al centro de detención. Bueno, se te impuso una fianza de 100 mil dólares. Aquí se paga el 10% para este 10 mil dólares. Cuéntame cuál es tu condición, dónde te encuentras, cuáles son tus limitaciones. Sé que está con arresto domiciliario. ¿Tienes un grillete? Sí, tengo un grillete, pero no tengo arresto domiciliario. Tengo muchas libertades. La jueza fue muy benevolente en ese sentido. Puedo hacer mis cosas de trabajo normal. Puedo hacer todo tipo de diligencia que yo quiera normal. Hasta nuevamente juntarme allá en la corte frente al juez. Eso, en lo próximo... Yo creo que esa situación se aclara en los próximos 25 días. Esta información quiero decirles que es pública. Esto se consigue fácil. ¿Qué tan difícil fue conseguir? No, no. Quizás porque había muchos con tu nombre parecido. Y ahí nos di un poquito de trabajo, pero luego... ¿Qué detalle yo te di para que tú me encuentres? Tu fecha de cumpleaños y nada, tu nombre completo. ¿Y ya? ¿Qué edad tiene, por la persona que me están confundiendo, qué edad tiene? 41 años. ¿Y yo? Esa persona. ¿Y yo? Tú tienes 49, ¿no? ¿Qué tan difícil fue esas dos preguntas? O sea, tú entras a Google y hay un daño irreparable por culpa de la prensa dominicana que el internet no olvida. El internet no olvida. Y esos medios, esos periódicos, porque mientras se mantuvo en un tema de youtubers y de los perseguidores del algoritmo, yo no tengo ningún problema con eso. Porque, total, yo no soy una figura pública, yo no soy artista, yo no soy influencer, yo no vivo de mis seguidores ni de nada de eso. Tú y yo nos conocemos hace varios años. El daño ha sido irreparable, el asesinato al carácter, la reputación, 25 años de trabajo, solamente por no sentarse, como tú hiciste esta mañana. Algo, David, que no se puede ocultar es que hay unos cargos. O sea, hay un delito y de eso vamos a hablar. Pero antes de que hablemos de eso, David, quisiera preguntarte, ¿tú puedes viajar bajo estas condiciones que están, estas limitaciones que tienes? Dentro de los Estados Unidos, sí. Puedo ir a ver a mi abogado, que es en Nueva York, puedo hacer cosas de trabajo. Con eso no tengo ningún problema. Bueno, ahora hablemos de los cargos que, como te digo, está aquí. Tú lo tienes ahí. Aquí está. Pero me gustaría que seas tú quien mencione cuál fue el error y cuál fue el delito que cometiste por el cual Estados Unidos estaba buscándote. Tengo entendido que fue un asunto de un formulario, de un pasaporte. En esa época, a principios de los años 2000, se llenaba el formulario a mano y realmente hay unos errores y por eso estoy aquí. ¿Qué te dice tu abogada? Yo tuve la oportunidad de hablar con ella. ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Bueno, yo tengo entendido que el asunto de la movilidad en 25 días se aclara y vuelvo frente al juez en 45 días. Este es un delito federal. Cualquier alteración en un documento federal es grave. No tan grave como negociar con visas y vender visas, tú sabes, como se había dicho. Sí, porque el proceso sí hay un proceso, pero no es ese proceso que la prensa dominicana ha gastado en tinta, miles de dólares en tinta, imprimiendo papel, haciendo delivery de periódico, subiendo a las redes, o sea, asesinando el carácter de un ser humano solamente persiguiendo y esa adicción al algoritmo. O sea, yo no entiendo que hay periódicos de prestigio en mi país que todavía, o sea, que se han dado a la tarea que a estas alturas de juego estén persiguiendo esa prensa amarillita. O sea, what's the point? David, tú tenías 20 años que no venías aquí a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Me imagino que tú sabías el problema que tenías acá y estabas tratando de resolverlo desde allá, ¿no? Hasta un punto, porque... ¿Pero tú sabías que si pisabas territorio norteamericano te iban a arrestar? No, no, porque siempre todas mis citas con la embajada fueron de manera voluntaria y yo me entrevisté decenas de veces, decenas de veces me entrevisté en la embajada, decenas de veces, decenas. Mi hija era ciudadana americana y el proceso se llevó a cabo en la embajada americana a través de mí. ¿Desde cuándo tú estás tratando de resolver esa situación? Bueno, Tony, si mi mente no me falla, desde 2012, 2014, ya yo empiezo a hacer acercamiento con diferentes abogados. Obviamente, como yo estoy en RD y estoy demandando divisas para Estados Unidos, todos los abogados dicen, sí, yo te resuelvo, sí, yo te resuelvo, págame tanto, págame tanto, págame tanto. Y por ese proceso yo pasé como por seis abogados, hasta llegar a la que tengo ahora. ¿Y por qué se tardó tanto? O sea, es un delito menor. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Y a veces, you get trust this upon you. Este tipo de cosas vienen, se resuelven, no de la manera que uno quiere, sino que esta es la forma de que se va a resolver. A mí me comentaba tu abogado también que en sus 34 años de carrera nunca había visto de que vayan a buscar a una persona porque llenó mal un formulario a otro país. ¿A ti te sorprendió eso? No me sorprendió, no me sorprendió, no, para nada. O sea, me sorprendió, ¿verdad? La velocidad. Porque yo le di, yo todo el tiempo, fueron muchas reuniones que yo tuve en el barrio. Muchas. David, hay un daño aquí, hay un daño que se va a quedar. Ahora, si fuera aquí en Estados Unidos, tú que eres experto en la materia, ¿cómo se maneja y qué pasaría con tu cadena? Debe, debe, el periodista debe investigar y reinvestigar y antes de pasar una información al aire, ¿no? O publicarle a algún medio. Pero, ¿tú piensas tomar alguna acción con esa difamación? Porque es una difamación, o sea, eran delitos muy serios, lo cual, pues, se indicaban hacia una persona que no eras tú. Bueno, Tony, yo soy una persona de larga data en el entretenimiento de la República Dominicana. No he visto el primer caso de difamación, no sé si a ese nivel, pero no sé del primer caso de difamación que haga salido la víctima a Eroso. David, este es mi único, yo estoy haciendo esto porque yo sé que si yo tomo, si yo tomo el tema en mano de la justicia, no va a pasar nada. Yo prefiero sentarme a hablar contigo y dejar on the record. David, este es el único caso que tú has tenido con la justicia, lo que se reporta acá, en esta querella. No, nunca he sido arrestado, ni en mi país. Bueno, yo creo que te mandé una copia de, ¿cómo se llama la copia? El papel de buena conducta. Sí, y sin antecedentes penales, en República Dominicana, que es donde yo he hecho mi vida adulta. Porque si tengo 24 años que no voy a Estados Unidos, ¿a dónde dicen mi vida adulta? Tengo 100 años, no tengo 100 años. David, deja mucho que pensar que tú siendo, tú naciste en Puerto Rico. Tú eres ciudadano americano. Sí. Mucha gente se va a cuestionar, ¿por qué tardó tanto tiempo en venir? O sea, reitero, ¿no? ¿Había un temor de parte tuya? Bueno, la falta de conocimiento. Cambié de abogado como cuatro veces, hasta que llegué a la abogada que tengo ahora, que es la que estamos llevando la batalla. ¿Cuánto tiempo vas a estar con el grillete? ¿Cuánto tiempo vas a estar limitado de tu privacidad? ¿Cómo privacidad? ¿Cómo así? Bueno, o sea, tú puedes ir a la iglesia, puedes ir a donde tu abogada, pero tiene cierta limitación. No, no, no. Puedo ir a la iglesia, puede ir a la abogada, puede ir de shopping, puede ir al doctor. Pero hay limitaciones, David. Sí, claro, hay limitaciones. Por 30 días, quedan 24 días. ¿Qué te dice tu abogada que va a pasar con este caso? Estamos discutiendo el tema todavía. ¿Cuál es el próximo paso? Quitame las limitaciones que te acabas de mencionar. ¿Cuándo es tu próximo encuentro con el juez? Creo que 45 días. ¿Qué te espera que va a pasar? Nada. No va a pasar nada. Todo va a estar bien. Todo lo cargo. Voy a ser liberado de todo lo cargo. Eso es lo que espero. David, este escándalo ha rozado a Santiago Matías. Al enfoque. Sí. Mucha gente comentaba de que ustedes son socios. No. Tú has puesto mucha plata en el edificio rojo. No, no. ¿Tú eres socio de Santiago? No, 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 no. Santiago y yo, mira, Santiago y yo, igual, como yo le he prestado servicio a muchas empresas a través de 15 años de carrera. ¿Qué tipo de servicio para que nuestra televisión se entienda? Servicio de manejo, servicio artístico, servicio de logística, servicio de producción. Así como se lo he brindado a los Focke Music, a esa empresa, se lo he brindado a muchos empresarios y a muchas empresas de mi país. Ni soy empleado, ni socio de eso. ¿Y por qué tú piensas que hay tanta gente haciendo ese comentario y alegando de que ustedes sí son más que amigos? Tony, nosotros somos amigos, pero yo no doy view. Yo doy view porque él y yo somos amigos y hemos trabajado juntos por mucho tiempo. Pero jurídicamente yo no soy socio de Santiago. O sea, tú no tienes ningún vínculo comercial con Santiago Matías. No, no, no. Ni con la cerveza, ni con la radio. He can afford me. Oh, ok. ¿Qué dice tu familia de lo que estás viviendo, David? Por eso estoy sentado aquí. Si fuera por mí, yo no estuviera sentado aquí. Porque el que me conoce sabe que yo soy una persona que no soy ni artista, ni influencer, ni me interesa. Ninguna de esas dos cosas. ¿Vas a regresar a la República Dominicana cuando todo esto pase? Claro que sí, claro que sí. Tengo que ver a mi familia, mis hijos. Estoy separado de mis hijos por primera vez. Yo nunca me he separado de mis hijos. ¿Qué te dicen ellos? Lo mismo que tú sabes. Tú eres padre, Tom. Next question. ¿Cómo tú describes esto? ¿Una pesadilla? Una enseñanza a todos los que nos navegamos en esta industria y que tienen éxito. Tú que vienes de un barrio, de la zona oriental. O sea, es una enseñanza, una enseñanza para todos nosotros. Y es un filtro también que este negocio, por más alto que tú estés, llega un momento que tú le ves la verdadera a cada quien. Y tú sabes quiénes son los de siempre y quiénes son los de nunca. ¿Quiénes están llamados? Mi número no lo tiene nadie. ¿Se está desconectado totalmente? Sí. Porque entendía que esto iba a pasar. Yo hablo con mis hijos, con mi familia, y algunos han llegado. ¿Algo más que quieras agregar, David? No me preguntaste cómo llegamos a este punto. No me preguntaste de mis 25 años de carrera profesional, Tony. No me preguntaste cómo yo me convertí y yo he hecho tantos logros profesionales sin poder viajar a Estados Unidos. ¿Cómo yo he hecho de los artistas más grandes de la República Dominicana sin poder viajar a Estados Unidos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo yo le he cambiado la vida a tantos artistas dominicanos de bajos recursos? Lo he convertido en millonario y famoso mundialmente. Tú no me preguntaste eso, Tony. Pues te lo pregunto ahora. ¿Cómo lo has logrado? Con mucho trabajo. Con mucho enfoque. Con disciplina. I'm not flashing. I don't want to look like I have money. No quiere lucir como que tienes dinero. No. ¿Tú tienes dinero? Sí. ¿Mucho dinero? Yo estoy cómodo. Yo estoy cómodo, Tony. Gracias a Dios. Te trabajas con la plata. Gracias a 30 años de trabajo. ¿Con quiénes has trabajado, David? Bueno, yo empecé con Discomanía en el 94, quizás 95, 96, por ahí. La Banda X, Barimambo, Malafé. De ahí que sale el nombre de David Cobrate. Él es el que me pone ese nombre. Malafé que me pone el nombre de David Cobrate en su canción más famosa que se llama La Vaca. Él era mi balbero cuando yo tenía cabello. Y yo le ayudé a grabar esa canción. Y él en sus canciones decía, David, Cobrate. De ahí es que nace el nombre. Cuando me mudo para República Dominicana, ahí entro a trabajar con Víctor Reyes, el Moni Nelson. Y él me introduce el producto de Monchi Alessandra. Y Monchi, un día me hizo una pregunta. Monchi, David, ¿y cuánto tú nos vas a cobrar por ser el manager de nosotros? Y yo le dije, no te preocupes. You can afford me. Vamos a trabajar. Cuando eso, Monchi vivía en la Romana y Alexandra vivía en Villajuana. Ni se conocían. Ni se conocían bien. Y hicimos historia. David, yo sé que mucha gente va a cuestionar esta entrevista porque hay muchas preguntas que te quiero hacer y pocas respuestas que tú no puedes dar por tu situación. No, porque yo podemos hacer... Esta entrevista la podemos hacer en 45 días de nuevo. y tú vas a tener más respuestas que yo, que yo respuestas. ¿Por qué es público? Es público. Es la diligencia de vida que nadie la quiere hacer. O sea, la prensa dominicana, Tony, es una vergüenza. Y mira, que yo me veo... No podemos generalizar. O sea, no todo. Hay periodistas muy serios allá también. No, mira, hay personas que sí han podido, que se han manejado con mucha distinción, que se han manejado con mucho respeto, pero en general, periódicos de larga data publicando cosas como que son una página de farándula. Yo entiendo que eso no está bien. Entonces, estoy con la mano atada porque si abro un proceso legal, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Ahora bien, si yo abro un proceso legal en la embajada americana, como que le están haciendo daño a un ciudadano americano en suelo dominicano, ya eso es otra historia. ¿Qué piensa de eso, Tony? Obvio. Yo quiero dejar claro de que hubo una conversación previa con tu abogada antes de esta entrevista. hay temas que no se pueden tocar porque pueden afectar el caso y hemos respetado eso. Pero sí, te voy a tomar la palabra, 45 días, me gustaría nuevamente entrevistarte y hablar más claro de este caso. Pero con la diligencia de vida, con todos los documentos, así como tú tienes los documentos, así mismo. Aquí están. ¿Qué tan difícil fue eso para ti? No, no, no. Esto lo hacemos a diario, vamos a decirte, a cada rato en primer impacto. Esto es parte de nuestro diario vivir cuando tenemos que cubrir un caso de judicial de algún artista. O sea, esto no es nada complicado. Entonces, por eso estamos aquí sentados. Por eso me tomé la libertad de llamarte a alguien. Y te agradezco de verdad tu diligencia, tu profesionalidad por tomarte el tiempo esta mañana y decirme, dame tu nombre, dame tu fecha de nacimiento. Y ya, y tú viniste de allá para acá con toda la información. ¿Qué mensaje les tienes a tus verdaderos amigos? Tú sabes que el día de mi vista estaban ahí personas muy especiales que este negocio me las regaló. Nelson López, Víctor Roque, Vitico, Monjuvere, KB, que estaba ahí. Son personas de la industria que la vida me la puso en mi camino. El sujeto, Shadow Blow, Crispy, Wilfried Díaz. Son de los apoyos que yo sé que siempre están. Que no tengo que preguntar, que no me, solamente me preguntan ¿cómo estás? ¿Qué va a pasar contigo? Todo lo otro, they don't care. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Esa es la pregunta. Mis amigos me hacen esa pregunta y son muchos más. Lo que pasa es que yo creo que YouTube no te da el tiempo para tantas menciones de tanta gente que yo sé que es un cariño y un apoyo auténtico que no están repartiendo contenido sin antes preguntar, que no son adictos al alborritmo. He conocido mucha gente buena en el camino y sé cuáles son los de siempre y cuáles son los de nunca. David, gracias por la confianza. Estamos a orden, Tony, igualmente, gracias por la confianza. Era David Fernando Jiménez, yo soy Tony Dandrades, una conversación muy interesante, una conversación en la que ha planteado desde su punto de vista y ha dicho lo que ha podido decir, lo que le permiten decir, así que quedamos en esa deuda de que más adelante podemos sentarnos y tocar otros puntos de esta pesadilla que le está viviendo. Yo soy Tony Dandrades, nos vemos en la próxima. Gracias.